Y bueno, nos vamos a las calles de la Ciudad de México con José Antonio García. Nos tiene información importante, mi amigo Pepe Toño, ¿dónde andas? Buenos días. Hola, Poncho Pambela, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos esta mañana. Bueno, pues ahora nos hemos desplazado al norte de la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Estamos en la Colonia San Juan de Aragón, exactamente en las calles 606 y 651, donde, bueno, pues atendemos esta denuncia ciudadana, en la que nos reportan estas obras inconclusas que han generado estos tremendos baches. Al parecer, bueno, pues se produjo tubería de agua, y bueno, pues dejaron así el trabajo, nos dicen ya más de seis meses, desde el semestre pasado, que bueno, pues se hicieron estos trabajos y pues quedaron así, únicamente les pusieron tierra, no las cubrieron con asfalto, y esto, bueno, pues genera muchos problemas en este lugar, principalmente, bueno, para los alumnos que vienen aquí a la vocacional número 17. Y bueno, pues esto también genera inseguridad, porque, como dicen las personas que realizaron la denuncia, que bueno, pues se genera tránsito vehicular, y esto lo aprovechan, pues algunos malandros para asaltar aquí en este lugar. También, bueno, pues situaciones de insalubridad, porque, bueno, pues se generan encharcamientos, se genera lodo, se genera tierra, y esto, bueno, pues es lo que están respirando los alumnos de esta vocacional. Así es que, bueno, pues interminable la fila, interminable este bache, como podemos observar, que bueno, pues se han colocado tránsito tambos, se han colocado placas metálicas, y no, bueno, pues no se ha podido, pues aquí reconstruir estas obras, no se ha terminado de poner el asfalto, son los problemas que se generan aquí en la zona de San Juan de Aragón. Por lo pronto, la información que les tenemos, muy buen día. Gracias, gracias, parecía película de acción, nosotros, ¡ay, ese coche le va a dar ahí! Le hace decirle a un ladito, ¿ah? Bueno, muy bien.